Nuestro compañero Tony Galisteo se encuentra en esta exposición, esta primera exposición que se ha realizado aquí en la Sociedad de Carreras, Andalucía, Turismo, Saber y Sabor, donde muchas localidades han decidido poner un stand para promocionar sus productos y una de ellas, además de Sanlúcar, fue también la localidad de Chipión. Así que Tony se encuentra precisamente con el presidente de Acitur, Diego Rasero. Hola Rocío, hoy te hablo muy cerquita pero no estoy ahí contigo, estoy muy cerca, muy cerca, tan cerca como que estoy debajo tuya. Nos encontramos en el stand que Chipión ha montado en la primera muestra, la primera exposición, que como podemos ver ha cogido un módulo de estas ferias, que se encuentra aquí mismo en las carreras de Cádiz de Sanlúcar y donde distintas localidades han querido estar presentes, tanto como Córdoba, Málaga, Jaén, por supuesto Saluca de Barraneda, Huelva, que la tenemos aquí enfrente, y nos encontramos, como digo, aquí en el stand de Chipiona, en el stand que ha montado Acitur, la Asociación de Comerciantes, la Asociación Turístico-Hostelera y de Comerciantes de Chipiona y con su presidente, Diego Rasero. Diego, buenos días. Hola. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿De quién parte esta iniciativa, por cierto, muy buena, de montar un stand de Chipiona para su promoción aquí en Sanlúcar de Barraneda? Bueno, pues simplemente nos llegó la comunicación a través de, fue, creo recordar, a través de la Federación de Empresas, de la Confederación de Empresarios de Cádiz, el cual está más asociado también en la Federación Superior a nosotros y, bueno, nada más que el primer día que lo vi, nosotros, la verdad, que somos un grupo de colaboradores, tenemos reuniones todas las semanas y cuando llegó, pues lo llevé directamente a la reunión y, vamos, fue aprobado unánimemente porque, la verdad que la idea de la promoción es una de nuestras bases para lo que queremos construir dentro de la asociación. La verdad que la iniciativa es muy buena, estamos viendo lo que estabais comentando antes, de que ahí están tanto de Huelva, de Granada, de Córdoba, de Málaga, y en este marco incomparable como es las carreras de caballo de Sanlúcar de Barrameda, un sitio para promocionar Chipiona espléndido, ¿no? Está claro. Aquí vienen tanto de nivel nacional, internacional, vienen mucha gente de todos lados del mundo, entonces, como primer paso y al estar tan cerca, pues era cómodo, era de una forma inmediata, entonces decidimos directamente participar en, nos pusimos en contacto con David, que es la persona que organiza todo lo que es la feria de muestras, que la verdad, me enhorabuena porque la verdad ha puesto toda la labor y se nota cómo ha quedado la feria, y nada, aquí nos pusimos en contacto directamente, le dijimos que contara con nosotros, y aquí estamos, gracias a Dios hemos podido montar este stand que tenemos aquí atrás con tres módulos, y bueno, la verdad que muy contentos. Me consta que la ACI, ACITUR, cambió de directiva, vosotros que sois una directiva nueva y muy joven, habéis empezado con muchísimas ganas de trabajar, de hecho, me comentabas antes de que estáis a tope de trabajo ahora en verano, bueno, esto es una gran iniciativa, ¿qué es lo que nos ofrece el stand?, ¿qué es lo que puede ver el visitante cuando se dirige aquí al stand de Chipiona? Bueno, pues partiendo de, bueno, como es una relación de empresarios de diferentes índoles, hemos querido darle un protagonismo especial a los Moscateles, a las tres bodegas que están acompañándonos, y a Galafate, a Ron Galafate, que también desde hace un par de años está con su Ron nuevo, y la verdad que está teniendo bastante aceptación. Y netamente Chipionero, ¿no? Chipionero, Chipionero. Ahora está también con un bifite, perdón, con una ginebra, y entonces la ginebra va a tener también una buena aceptación cuando la saque. Y nada, total, esto hemos partido de un poco lo más rústico, con cajas de madera, que también son cedidas por, son cedidas por Rivera, y entonces dentro de ellas, como podéis ver, pues está una relación de fotografía, las cuales hemos intentado disponer todo lo más interesante de Chipionero, y bueno, con las flores, que es lo importante también, Chipiona, las frutas, total, un poco, un poco podemos ir viendo todas las empresas que han colaborado aquí. Y bueno, poco a poco, pues vamos yéndonos a la parte de Maja Fitur, con, ahora veremos aquí el, vemos aquí todos los eventos que estamos haciendo, que esto, tenemos una, una, una ruta, unas rutas nuevas, son trenes, es a partir de un tren, es una ruta territorializada, otra más cultural, dependiendo si vas en familia o vas más de forma cultural, es una buena, es una buena táctica para, para, es lo más novedoso o distinto que hemos, hemos querido crear en Chipiona, es una de las, de las iniciativas también de la asociación, el último de la fita, el último tributo del último de la fila, también lo tenemos en Chipiona, a partir de, o sea, el día 16 de agosto, a las 12 de la noche. También tenemos una cata de vino, ¿no? Catas de vino hemos tenido, con esta es la cuarta, o sea, hemos tenido tres, el 9 de agosto es la cuarta, y en septiembre también tendremos varias. Ven a Chipiona y vive el deporte, es otra, es una iniciativa la cual queremos vincular lo que es hostelería con, con, con el deporte, el dormir fines de semana, en los cuales tenga cursos de iniciación o de perfeccionamiento, tanto en vela como campos de golf, hípica, y, y vincularla a paquetes promocionales, con noches de hotel, comidas y todo. Después, por supuesto, Ricky, que tenemos el 9 del 10 de agosto, el Supercross, a nivel nacional, es una prueba a nivel nacional, y creo que, igual que el año pasado fue un éxito, este año esperemos que también sea un éxito, es un espectáculo garantizado, que es recomendable para que desista todo el mundo. Y una de las cosas que hemos inventado, que hemos sacado también para los niños, que está haciendo un gran éxito... Sí, eso comentó, me estabas tú comentando antes que ha sido un éxito horroroso. Es un éxito en las actividades medioambientales para niños, en este caso el centro del Camaleón, interpretación del Camaleón, que es una... lleva abierto tres meses, prácticamente, y vinculamos desde las 10 de la mañana a los niños hasta las 2 de la tarde, tienen talleres y están totalmente... Bueno, es un éxito, vienen súper contentos, con lo cual son las cositas que estamos haciendo. Ahora también en septiembre vamos a tener una... En un periodo de un mes, del 8 al 28, al 30, vamos a tener con una tapa a través de los bares, de los distintos bares de la asociación, vamos a tener una... Te darían el vino caeta gratuitamente, es una iniciativa también que hemos cerrado con la cooperativa. Entonces son distintas opciones para poder destacionalizar un poquito lo que es el turismo y ofrecer todo este tipo de paquetes para que podamos ir poco a poco de que septiembre sea un poquito mejor y después ya, bueno, cuando venga el verano, pues a ver si conseguimos que a partir de febrero, que también estamos teniendo con la gruca reuniones activas para ver si cambiamos un poco, para vincular también lo que es el carnaval a Chipiona en otras épocas y también en el mismo carnaval tener otras opciones, a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo y poder, desde febrero hacia adelante, a ver si tenemos un poco más activa Chipiona. Sí, pero son un montón de actividades que incentivan a ir a Chipiona y a que ya está en Chipiona pues tenga donde elegir, cosas que hacer, cosas que visitar. Hay otra iniciativa muy buena de la ACI que ha sido una experiencia piloto y súper novedosa este año y ofrecerle al visitante wifi gratis en toda la calle Cervantes y la calle Sápera, ¿no? Sí, con Rental Wifi y llegamos a un acuerdo a primeros de verano y la verdad que está haciendo un éxito también porque tanto trabajadores como viandantes y negocios pueden estar conectados, entonces para la zona de los bares y todo esto pues la verdad que está haciendo un éxito y está la gente muy contenta, gracias a Rental Wifi, por supuesto también y nada, aquí muy bien, paso a paso y... Poquito a poquito. Pues nada, Diego, muchas gracias por habernos atendido aquí en el stand de Chipiona en las carreras de caballos de Sanlúcar, os deseo los mayores de los éxitos en esta etapa que tenéis ahora como directores y directivos de la ACI que se os ve con muchísimas ganas de trabajar y si te parece le damos paso a la compañera, a Rocío, para seguir con el programa, muchas gracias y ya sabes dónde tiene tu casa, en Costa Noroeste. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. De nada. Bueno, pues seguimos aquí en directo en la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, gracias Toni por este magnífico reportaje.